Me gusta mucho, y felicito también a la diseñadora, este esquema gráfico palpable de poder materializar los valores. Porque a veces teorizamos mucho con respecto a los valores, pero el hecho de plasmarlos en gráficos, de plasmarlos en tarjetitas, indudablemente van a ser un elemento pedagógico muy importante para poderlos transmitir. Nosotros que somos mamás y que hemos practicado esto a veces con nuestros hijos, a lo mejor repartírselos en la mañana o a la hora de las comidas. A ver, ¿cuál te tocó? ¿Te tocó la alegría? Pues este día tú vas a vivir la alegría. ¿A ti cuál te tocó? ¿Te tocó la generosidad? Bueno, a ver cómo nos sorprendes con detalles de generosidad. O sea, el hecho, la idea de nuestra Presidenta de haberlo plasmado de una manera tan gráfica, tan amigable, tan colorida y tan bonita en cuanto a diseño nos va a ayudar mucho a poder transmitir, a poder concretar y transformar en vida esta campaña en cada uno de nuestros hogares.